Aquí dentro. Aquí dentro había más agua que el copón. ¡Ostras! ¡Hay tres esqueletos, chaval! ¡Combazo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Una mazmorra completamente grande? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chicoqueta Félix. Y vamos a continuar con el capítulo 38 de ZSKWRHD. Y a ver qué se nos ocurre en el día de hoy. Tenemos que buscar el agua sagrada, pero no teníamos ningún frasco. Y la verdad, yo no sé cómo hacer frascos. Así que o me dan un frasco o no tengo ni idea. Entonces, mi idea, mi idea es utilizar el mismo frasco que yo tengo para las pociones. A ver. Creo recordar que era aquí. Aquí, sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, sí. Espérate. Y aquí. Este agua sagrada, ¿vale? Vale. Utilizar eso para dárselo a la dragona. El agua sagrada, el agua, el agua suave. Vamos allá. Por aquí volverán el bosque de farones, así que... Vale. Entonces, voy a guardar aquí. No puedo Tampoco puedo buceando Esto es la leche Y no puedo ir Haciendo un torbellino Pregunto ¿Puedo ir por aquí? Ah, creo que ahí es donde está la llama de Eteria Pues nada, tenemos que seguir por aquí ¿Qué pasa? Tengo información para el amo Nos encontramos en el sur Esto es el bosque del farón Es posible confirmar nuestra posición exactamente entre el mapa Vamos a poner más fácil al sitio Vale Y ahora Creo que tenemos que ir A los confines del bosque Me da la nariz que sí Porque allí había agua En el templo ese Lo que no sé exactamente dónde Pero yo sé que había agua Vamos, más agua que Que los pastanos A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 He podido detectar la presión de agua salada en el interior de este templo, pero aquí resulta imposible usar el trastrador. Entendré la fuerza de la señal que obtuvimos en el exterior. Calculo que sea a la distancia más profunda. ¿Dónde está el trastrador? Recomiendo que dirigímosla a la zona más remota del templo tomando como referencia el punto del mapa aparcado con una X. Detecto la presencia de muchos seres malignos por el que la última vez que pasamos por aquí. La sustitución es muy peligrosa. ¿Otra vez? ¿La misma mazmorra? Oye, ¿nos conocemos? ¿Tú eres el tipo que me encontré en el volcán? ¿Verdad que sí? ¿También has venido a buscar tesoros? Exacto. No sabía. No se me escapa ni una. Apesta al cazador del tesoro, chaval. Supongo que tú también habrás venido tras escuchar el acertijo que va a encontrar el tipo que parece una roca con patas. ¿El borón? Sí, ¿cómo era? ¿El templo donde danza las mariposas? Haz que suene una melodía maravillosa. Pero yo he cantado aquí los mejores temas de que me exceso el repertorio y no me ha pasado nada de nada. Pero bueno, ya que he hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, no pienso rendirme tan fácilmente. No hay tesor en que se me resista. Puesto, muestre. Vaya tela. Miren que ha cantado... Una saeta que ha cantado. Ok, hay más enemigos, ¿eh? ¿Qué haces? Vale, ahora sí. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Semiso! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por culo! ¡Verdad tú cómo me da el empa! ¡Vamos por aquí! Y ahora vamos por arriba Y ahora por ahí Sabía que había algo ahí, tío. Es que hay cosas que a lo mejor, claro. Es la llave, ¿no? Eso parece. Una Hydra, ¿eh? Es que si no le cortas las tres cabezas, vuelve a resucitar. Es como la Hydra de Hércules, ¿eh? A ver, eh... Vale, bájamelo porque lo necesito. Vale. Estoy aquí a un... Un boss, recuerdo. Que tienes que activar... La puerta por debajo. Es una trampa. Y había un boss aquí. Pero... Ahora no hay boss. Entonces, lo que vamos a hacer... Es darle... A donde se tengo que dar. Una buena forma de coger curas. Y ahora... Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar un boss. Vamos a guardar. No. No, no, no. No... ¡No, no, no! No, no. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. No... No, no, no. Tengo que intentar de otra manera o cruzarlo. Vale, aparte de ese sitio, por aquí no habrá la forma de ir para allá, aunque necesite para volver. Joder, a la mierda de esto. Dale, para acá. A tomar por culo. Me ha aparecido el mismo sitio. Entonces, ¿por dónde es? No, 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 no. No, no, no. Baja. Le he dado, pero no se mueve. Y por aquí arriba no hay nada, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Mañana, Dudu? Mira, pues no puedo, ¿eh? ¿Qué va? 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 ¿Qué? ¿Qué va? ¿DP? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, espérate A tomar por culo Detecto la presencia cercana de agua sagrada Puesto que no se detecta ninguna agroanemiga Aquí si es posible usar al gastrador A ver Así Olé No, quiero coger la botellina Esa es difícil Que no Esa No, eso no es ¿Cómo puedo coger las cosas? Ah, mira aquí Pero necesito tomarme Mira, el reparor Voy a reparar el escudo Ya va Ah Existe un 95% de probabilidad de que esta agua es idéntica a la marmita de la dragona del agua Sugió regresar ante ella Vale, pues para que no se haga tanto largo el video Ya que simplemente tenemos que entregar el agua Y así terminamos hoy en el video de hoy Vamos a parar aquí un momento Y ahora volvemos en cuanto lleguemos a donde la dragona ¿Vale? De este modo podemos ir a entregársela Y conseguir la llamantería Ahora volvemos Bueno, pues ya estamos aquí En el lago donde estaba la dragona Así que vamos a entregarle el agua sagrada a la dragona Vamos a ver Está por aquí Ahí está la dragona Así que vamos para allá Y se lo damos Rayos, auténtica agua sagrada Lo has logrado Date pis y vierte la marmita Hostia Piazo, dragón Bueno, dragón lo que se llama dragón no es Pero vamos, me parece una señora Una señora bostruosa Y reino del agua, eso sí Jojo, vuelvo a estar rebosante de energía Abre bien los ojos, mortal Contempla a Farone, la dragona del agua En la que la diosa confió en la protección de esta tierra Me has servido bien Has cumplido mis órdenes Me has traído el agua sagrada Tu esfuerzo es digno de alabanza Superaste el juicio del espíritu Y optimiste la esquema del dragón acuático Y tales hazañas no pueden atribuirse a la suerte Ahora me toca a mí cumplir mi promesa Y te concederé hasta la llama sagrada Acompáñame Ya sabía yo que estaba ahí Observa con atención ¡Oh! La llama sagrada se encuentra en esta zona Pese a que la cascada impedía que el acceso Los monstruos han logrado entrar de alguna forma Y han tomado el lugar Pero esto no debería ser un problema Para el elegido de la diosa No me caberá ninguna duda De que volveremos a vernos Aunque por el si acaso Venga un cuidador Hasta pronto Bueno, pues vamos a poder llamar a la idea Creo que había que hacer Lo del movimiento ese del buceo Ahí está Lo del movimiento ese del buceo Creo que es un gran mazmorra de la llama. ¡Gran Caverna Ancestral! ¡¿Una mazmorra completamente grande?! ¡¿Una mazmorra helt grande?! ¡¿QUÉ ACRASTA GE SERVEMOS?! ¿Quién te caería en tu caer? ¡¿Quién te caería?! ¡¿unciamos?! No se que... ¡Quién te metí! Pues nada chavales, lo dejamos por aquí como vamos a continuar el lunes de la semana que viene, así que nada, si te ha gustado este capítulo de hoy, dale like, suscríbete y comparte con tus colegas, nos vemos la semana que viene, disfruta del fin de semana y vemos el lunes con más, un saludo a todos y adiós. Chau.